Un hombre de apellido Carranza, de 46 años, figura como sospechoso del homicidio del conductor Gustavo Agüero, cuyo cuerpo fue ubicado en el Cantón de Buenos Aires tras varios días de búsqueda. TV Sur Pérez Celedón conoció que el sospechoso fue detenido el viernes 6 de septiembre en la zona de Grecia, en Alajuela, cuando en apariencia intentó negociar el vehículo del ahora fallecido. Carranza fue trasladado el sábado hasta Buenos Aires y el domingo la Fiscalía de ese cantón logró que se le impusieran tres meses de prisión preventiva, que es una medida mientras avanza la investigación del caso por parte de OIJ. Este medio conoció que Carranza tiene antecedentes de homicidio y robo agravado que se produjo en abril de 1999. En ese momento, la persona fallecida fue un conductor de taxi. El caso se encuentra en fase de investigación. El carro que manejaba Agüero quedó bajo custodia de OIJ para los estudios forenses.